Ya vamos ahí, 105 años, tranquila. Y todos los que estáis allí, muchas gracias a Paragüeyo de Calama, el mejor pueblo del Espacio Sideral, el Batón de Madrid. Así que se aplausa, se aplausa. ¡Que suene! Hay que saber pagar los impuestos, trabajar y disfrutar. Estáis todos en vuestro lugar. Ahora, en segundo lugar, despedir a la charanga de Móstoles. Un aplauso para ellos que mañana tendremos. Gracias, amares. A partir de ahora empezará la orquesta Hidalgo. Durante aproximadamente media hora, 40 minutos. Y mientras, el jurado. De los, del concurso de disfraces de los catabales, tampoco termino, no, termino mucho, Juanjo, que voy a salir igual. Que tengo 39 años cumplidas de 20. Le harán una vuelta para dar, no unos premios, sino un detalle a aquellas personas que van a representar todo el esfuerzo que han hecho. Esto se hace gracias a la Colocación Especial de Protección Civil. ¡Un aplauso! De la Policía Local. ¡Un aplauso! De la Guardia Civil, que incluso está de paisanos ayudándonos. Y sobre todo, en este caso concreto, del aula, la ilusión. Estas mujeres que ayudan en todos los eventos y que el Ayuntamiento estará perpetuosamente agradecido. ¡Un aplauso! Gracias también a los medios locales. Y no digo nombres porque me puedo equivocar en algunos por estar acompañándonos para hacer el supto verde de la guirma. Es decir, la ilusión y alegría que tienen todos y todos los y las paraguayenses. ¡El mejor pueblo de la comunidad de Madrid! Por lo tanto, gracias a todos, esperemos que pasemos un buen día, que todos nos divirtamos y el jurado está representado por el aula de misión, por el técnico de cultura, por la biblioteca. ¡No pasemos bien! ¡No hay sorrida, por favor! Y bueno, simplemente saludan a todos que este es nuestro pueblo y que estamos solamente para disfrutar. Alguno que tenga algo de... de que no tenga alegría, que dé esa papelera. Que lo más bonito es compartir la humanidad que todos y todas las paraguayenses tienen. ¡Ese aplauso para ustedes! ¡Aplausos! Y adelante, Orquesta Hidalgo, porque mientras tanto, yo en el cuidado que el jurado estará pendiente de cómo bailáis y sobre todo, de cómo compartís la alegría. ¡Viva Coracueños! ¡Viva! ¡Muchérenes! ¡Viva Coracueños! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Adelante, Orquesta Hidalgo, gracias por atenderme. ¡Viva! Y los visitantes. Mirá de Juanjo con sacarme con gafas. Hay que formarse, ¿eh? No hay forma. No hay forma. Bueno, con todos que nombramos, nombrar para todos porque todos hacemos lo que tenemos y cada uno tiene lo que gana, Arturo. No me vives para allá, ni menos. Muy bien. Para todos los que venimos aquí, que la alegría continúe. Hay una buena artista, una buena rubia peligrosa, un buen cantante. Y lo único que falta es el movimiento y la alegría. Así es que, señoras, señores, el micrófono para los...